LA BAILARINA Gabriela Mistral La bailarina ahora está danzando, la danza del perder cuanto tenía. Deja caer todo lo que ella había, padres y hermanos, huertos y campiñas, el rumor de su río, los caminos, el cuento de su hogar, su propio rostro y su nombre, y los juegos de su infancia, como quien deja todo lo que tuvo caer de cuello y de seno y de alma. En el filo del día y el solsticio baila riendo su cabal despojo. Lo que avienta en sus brazos es el mundo, que ama y detesta, que sonríe y mata, la tierra puesta a bendimia de sangre, la noche de los hartos que ni duermen, y la dentera del que no ha posada. Sin nombre, raza ni credo, desnuda, de todo y de sí misma, da su entrega, hermosa y pura, de pies voladores. Sacudida como árbol y en el centro de la tornada, vuelta testimonio. No está danzando el vuelo de albatroces, salpicados de sal y juegos de olas. Tampoco el alzamiento y la derrota de los cañaverales fustigados. Tampoco el viento agitador de velas, ni la sonrisa de las altas hierbas. El nombre no le den de su bautismo. Se soltó de su casta y de su carne, sumió la canturía de su sangre y la balada de su adolescencia. Sin saberlo le echamos nuestras vidas como una roja veste envenenada, y baila así mordida de serpientes que alácritas y libres le repechan y la dejan caer en estandarte, vencido o en guirnalda hecha pedazos. Su námbula, mudada en lo que odia, sigue danzando sin saberse ajena. Sus muecas aventando y recogiendo, jadeadora de nuestro jadeo, cortando el aire que no la refresca, única y torbellino, vil y pura. Somos nosotros su jadeado pecho, su palidez exsangüe, el loco grito tirado hacia el poniente y el levante, la roja calentura de sus venas, el olvido del dios de sus infancias. Gracias por ver el video.